Esta máquina te permite tener una empresa para empacar pulpa de fruta, jugos, yogur espeso, yogur griego o leches de soya, todo producto lácteo, mermeladas, arequipes y mucho más. Como vemos aquí, ella dosifica y sella la bolsa, una bolsa tubular, permite dosificar cantidades exactas desde 100 gramos hasta 1000 gramos. Más adelante veremos un dulce de guayaba muy fuerte, ella sella y corta a velocidades de 20 y 30 por minuto, es toda lantería inoxidable. Aquí la vemos más de cerca cuando va sellando y va cortando, ahora vamos a ver cómo empaca unas pulpas de frutas, esto van a ser inoxidable de uso industrial. Aquí estamos dosificando pulpa de fruta de forma semiautomática, aquí estamos dosificando pulpa de guayaba que es muy espesa, vemos cómo dosifica la cantidad exacta y luego sella la bolsa. Ella sella y corta el momento que dosifica, cuando la bolsa está sin contaminación. Aquí está sellando pulpa de guayaba, es el operario un poquito más hábil, está a una velocidad de 35 bolsas por minuto aproximadamente. Ya tiene velocidades muy altas, en gramaje de 130 gramos aproximadamente. Como vemos la máquina dosifica la cantidad exacta y luego sella, el operario lo que hace es guiar la bolsa, para que seque y corte solamente. Aquí vemos el control de la máquina, se adapta a cualquier calibre de plásticos, siempre y cuando sea polietileno tubular. Aquí vemos cómo está dosificando un dulce de guayaba que es bastante espeso y vemos cómo dosifica perfectamente. Aquí estamos dosificando un kilo, lo dosifica y lo sella igualmente también. Como vemos aquí viene con la torba, el pistón de dosificación y el sistema de sello. Aquí vemos el pirómetro, que se cuadra la temperatura dependiendo del calibre del material. Ahí lo estamos poniendo en 175 grados para un material, este plástico tubular, calibre 3. Aquí está el pistón de dosificación, este es el cilindro y este es el pistón. Para dosificarlo, simplemente se le gira la perilla para aumentar o disminuir la cantidad de producto a dosificar. Ahora vamos a hacer unas pruebas de sello. Para mayor información sobre esta máquina o cualquier otra máquina que necesites o a cualquier asesoría, entra a nuestra página web o en la descripción del video y en la descripción del canal encontrarás nuestros links directos al WhatsApp y nuestros números telefónicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!